Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake, espero que se encuentren bastante bien y el día de hoy voy a estar buscando pistas para conseguir una arma secreta en GTA Online la verdad es que creo que nunca había conseguido esta arma, les estoy hablando del Navy Revolver y es uno de los secretos y misterios que hay en GTA Online acerca de un asesino así que vamos a estar partiendo de aquí de la casa que tengo o que tiene Bishota más bien en Paleto Bay y saben que, nos vamos a ir en este vehículo de aquí, en el Bravado Radloader, que vean, hasta combina con el outfit este outfit fue un outfit que se pudo ganar semanas anteriores con algunos objetivos que nos pedía Rockstar para poder ganar esta gorra de camuflaje y esta chamarra también, ah y los tenis, los tenis de camuflaje entonces vamos a estar yendo en este vehículo, ya sé que no es el vehículo más deportivo pero creo que es perfecto para la ocasión, para buscar estas pistas del asesino y lo vamos a hacer de noche porque es una cosa de misterio y creo que de noche es mejor así que vámonos, vámonos ya, ya son las 9 de la noche y es el momento perfecto para partir ya tengo la ubicación de las 4 pistas porque son 4 pistas las que tenemos que encontrar para después localizar al asesino y vamos primero a la que nos queda más cercana que es la que está justamente aquí en Paleto Bay en esta zona, en esta zona donde está o muy cerca del teleférico la verdad es que esta Radloader nunca la había comprado la compré ahora que fue lo de San Valentín y digo no es muy rápida ya tiene las modificaciones de rendimiento al máximo, incluso tiene turbo no es el vehículo más rápido ni tampoco es el de mejor estética como pueden ver de hecho ya es un vehículo bastante viejo miren me voy a ir por este camino de terracería bueno de aquí ya me sacó a la carretera y está justamente aquí ¿saben cómo se pueden dar cuenta que están cerca de una de las pistas? porque se escuchan ruidos muy extraños de hecho miren me voy a estacionar aquí justamente y chequen escuchen los ruidos que se escuchan se escuchan como murmullos, como lamentos entonces vamos a buscar la pista de hecho ya sé en dónde está está justamente en la parte de atrás de este restaurante chequen y entre más se acerquen más fuerte se van a escuchar los murmullos incluso también el control empieza a vibrar cuando se están acercando y les voy a dejar aquí la ubicación para que sepan exactamente dónde encontrar las pistas chequen aquí está la primera pista y está justamente aquí presiona cruz a la derecha para examinar la pista solamente es la marca de una mano me imagino que eso es sangre y ahora salimos de la pista una de cinco pistas investigadas ok y aparte me están dando dinero me dieron cinco mil dólares vamos a la siguiente pista que también ya la tengo ubicada y la siguiente pista está ubicada en la zona de Graveseed ahí es donde está la siguiente pista del asesino vamos para allá yo ya tengo marcado en el gps ese lugar entonces va a ser muy fácil aparte creo que es la más cercana a Paleto Bay también les comento que ya tengo un vídeo similar a este de la búsqueda del tesoro en donde encontramos otro revólver también ya tengo el vídeo para que vayan y lo chequen después de terminar con este para que consigan esas dos armas porque aparte de todo déjenme decirles que esas armas tienen unos desafíos y pueden ganar dinero completando esos desafíos saben de qué me acabo de dar cuenta que esta camioneta esta Rat Loader no tiene casi frenos iba a una velocidad bastante considerable y quise frenar y se patina la camioneta no frena absolutamente nada como se nota que ya es una camioneta muy muy vieja de hecho ya estamos aquí en la zona de Graveseed ya estamos muy cerca de lo que es la siguiente pista está por aquí cerca en este campo de cultivo vean aquí ya se alcanza a escuchar aquí ya se alcanza a escuchar esta si no estoy seguro dónde está dónde está esa pista pero debe estar aquí adentro creo que esta si nunca la he visto ¿estará por aquí? no aquí ya empieza a vibrar el control aquí por aquí no tal vez esté afuera aquí está justo aquí está ok es como un machete con sangre con esto debieron haber matado a alguien seguro esta es la segunda pista que acabamos de encontrar de igual manera se escuchan los mismos sonidos que en el lugar anterior dos de cinco pistas investigadas y me dieron otros cinco mil dólares vamos a la siguiente la siguiente está ubicada en el aeródromo de Sandy Shores les confieso que esta actividad nunca la había hecho ni siquiera con mi personaje principal no he conseguido ese Navy Revolver Bishota Snake va a ser la primera en obtener esa arma y obviamente voy a estar haciendo el desafío es la primera vez que hago una actividad así en la noche pero creo que es mucho mejor este tipo de actividades así de misterios es mejor hacerlas en la noche porque casi siempre que salgo así de paseo o que hago un vlog en GTA es de día normalmente es de día pero creo que esto amerita hacerlo en la noche aquí debe de estar la pista sí, vean cómo se escuchan los sonidos aquí está dónde está la pista aquí, justo aquí pero no entiendo esta pista qué será será la bolsa, será la llanta o será la mesa qué es todo esto o sea, qué tiene que ver una llanta o una bolsa que habrá en esa bolsa habrá cuerpos no lo sé está muy extraño pero ya llevamos tres pistas tres pistas localizadas ahora vamos a la última pista que esta última pista la encontré en el video anterior que hice con Bishota Snake y está justamente en esta locación por cierto, no les di la locación de la pista anterior la locación de la pista anterior es justamente en este lugar aquí es donde la van a encontrar esta donde estamos ahorita aquí en el aeródromo de Sandy Shorts está justamente aquí la siguiente pista está justo en esta parte que es donde vamos a ir ahorita está justo aquí en esta parte así que vamos para allá vamos a conseguir la siguiente pista que es la cuarta y después nos vamos por la quinta este tipo de actividades ayuda muchísimo para que conozcan el mapa para que conozcan lugares tal vez secretos por ejemplo, los coleccionables las figuras de acción los naipes los saltos acrobáticos todas esas actividades sirven de mucho para que conozcan el mapa y algunos lugares donde incluso pueden ingresar la pista que estamos buscando está justo en esta parte solo que aquí hay un ataque de banda espero que no se active miren, chequen está justamente aquí que a esta zona vine hace poco les comento que fui a ver la zona de Vinewood y anduve por aquí y aquí está la pista chequen esto can you find me? me puedes encontrar? esa es la cuarta pista que tenemos del asesino me dieron otros 5 mil dólares ya llevo 20 mil dólares nada más paseándome paseándome por el condado de Belén Conti me parece que son 5 ubicaciones diferentes en donde pueda aparecer la última pista o el asesino más bien y bueno el juego no dice nada pero voy a ir a una de las 5 ubicaciones o más bien voy a estar pasando a las posibles ubicaciones en donde aparece el asesino y la primera ubicación que voy a visitar a ver si de casualidad está va a ser en esta ubicación que marqué a ver si ahí aparece en verdad no les recomiendo comprar este vehículo es muy malo es un vehículo muy muy malo es muy inestable no tiene freno no tiene buen arranque no acelera tan rápido y es muy muy pesado en verdad no se los recomiendo para nada a menos que quieran hacer algo temático o que quieran hacer alguna escena especial o alguna fotografía pero de lo contrario no lo recomiendo para nada y está justamente por aquí la zona la zona que estamos buscando vamos a ver miren yo creo que si puede atravesar este esta zona el vehículo no creo que tenga problemas no creo que esté tan profunda el agua vamos a ver y miren por lo menos para esto sirvió pero creo que no está aquí el asesino vamos a la siguiente ubicación a ver si lo encontramos la siguiente posible ubicación en donde pudiera estar es justamente en esta parte del mapa vean estos caminos son perfectos para una ruta aquí pueden hacer una buena ruta 4x4 por toda esta parte de aquí alrededor de Fort Sancudo hay muy buenos caminos de tierra para hacer sus rutas vean lo que les digo de este vehículo es muy muy inestable en verdad no frena absolutamente nada es más lo pueden comprar y probarlo para que vean que lo que les digo es el peor vehículo que he conducido en GTA chequen esta es otra de las posibles ubicaciones en donde podría estar el asesino pero vamos a checar voy a tener que cruzar nadando porque no sé si esa cosa va a aguantar esto pues no al parecer no está aquí no está aquí lo que buscamos ya empezó a llover pero está bien está perfecto que se nuble el día que haya lluvia y cuando encuentre el asesino este clima va a estar perfecto vamos a trasladarnos a la siguiente posible ubicación en donde se puede encontrar el asesino que es aquí en esta parte miren saben por dónde me lleva el camino me lleva por toda esta zona de aquí creo que va a ser una ruta muy muy buena vamos a cruzar grapeseed y vamos a llegar hasta ese punto ustedes que prefieren manejar en primera persona o en tercera persona déjenme saber en los comentarios no es fácil manejar en primera persona porque no tengo mucha visibilidad del piso o sea no hay buena visibilidad solamente en algunos lugares pero si vamos de subida no hay una buena visibilidad del camino no sé si hay piedras vean esto vean lo que está pasando con el vehículo o sea solamente di una curva ni siquiera fue una curva cerrada y se volcó totalmente ya ni siquiera puedo salir de aquí el piso está mojado el vehículo no tiene tanta potencia y me costó mucho trabajo salir bueno ¿qué esperaba por el precio de este vehículo? la verdad es que creo que es de los vehículos más baratos que hay en Southern San Andrés Superautos miren se supone que es aquí arriba no sé si arriba o abajo seguramente será aquí en esta parte que lo podamos encontrar no se escucha nada no se escuchan ruidos raros les comento nunca he hecho esta actividad entonces no sé ni siquiera cómo es el asesino miren podría estar aquí en este túnel pero no veo nada se me hace que no está aquí en este lugar creo que no creo que vamos a tener que seguir buscando en otra locación vamos a la otra posible ubicación que es justamente aquí en donde podría aparecer el asesino espero ya encontrarlo porque ya ya casi recorrí todas las ubicaciones bueno véanlo por el lado bueno les estoy mostrando todas las posibles ubicaciones en donde puede estar el asesino después de que encuentren esas cuatro pistas pero presiento que ya estamos cerca presiento que estamos muy cerca de encontrarlo miren ya estamos llegando ya estamos llegando aquí a la ubicación es justamente aquí pero me imagino me imagino que es en la parte de abajo no creo que sea aquí arriba y veamos qué hay aquí no saben que no hay nada no hay nada y lo que da la hora les voy a dar la otra posible ubicación en donde pueda aparecer este asesino y es justamente aquí muy cerca de la central eléctrica chequen es justamente en esta zona en donde también puede aparecer justo aquí en este depósito aquí es donde también posiblemente pudiera aparecer el asesino ahí está la camioneta se me hace que ahí está el asesino ok miren es una furgoneta más o menos como la de la de las armas la que vende armas y si efectivamente esta es la última pista que nos falta hay como varias bolsas ahí están unos machetes está un gancho está muy extraña esta escena pero nos deja claro que efectivamente esta es la última pista para encontrar al asesino vamos a ver 5 de 5 pistas investigadas y ahora qué y ahora qué pasa ah miren enviaron un mensaje dice es un desconocido debe ser el asesino estoy hasta la madre de que te metas donde no te llaman no voy a mentirte lo que viene después no te va a gustar nada ok y ahora qué qué es lo que viene o sea qué es lo que viene no entiendo no pasó nada no hay nadie no hay nada puedo agarrar esta camioneta esta furgoneta no no la puedo utilizar será que el asesino si aparece a las 7 pm aquí qué hora es falta muy poco voy a esperar unos minutos en esta zona a ver qué pasa ah esto muy extraño esto saben qué aquí apareció aquí apareció chequen la hora sí a partir de las 19 horas vamos a eliminarlo vean esto lo eliminé apareció justamente aquí donde estaba la camioneta me dieron 50 mil dólares y dice aquí consigue 50 bajas con el revólver navi para ganar una recompensa en dinero y desbloquear un arma exclusiva en red dead online ok chequen el revólver que acabo de conseguir me pregunto qué tanto poder tendrá esta arma no sé vamos a probarla vamos a hacer nuestras 50 muertes con este revólver pero me voy a ir a una muy buena zona donde haya muchos muchos NPCs ahorita en la noche en Vinewood hay muchos NPCs sí ya me encuentro aquí en Vinewood Boulevard y es un lugar muy bueno para hacer esas 50 bajas hay muchísima gente vean toda la gente que está aquí en el cine no tiene que ser en la cabeza estos me parece que no tienen que ser en la cabeza y ahí te va avisando ya llevo 49 miren no le doy lo que sí es que recarga muy muy lento de este revólver vamos a ver qué tanto alcance tiene perfecto vean a qué distancia elimina a los NPCs o sea ni siquiera estoy cerca pero chequen esto y de un solo disparo ah ya solo me faltó una me quedé en 49 hace rato solo faltaba una me dieron 200 mil dólares y aparte un arma exclusiva para Red Dead Online eso es lo que nos dan si completamos el desafío del revólver navi pues ya está y este fue el video de hoy díganme en los comentarios qué les pareció esta arma la verdad es que está bastante bien es poderoso solo que tarda mucho en recargar pero tiene muy muy buen alcance la verdad es que tiene bastante buen alcance ustedes ya tienen este revólver y si les gustó este video y les fue de utilidad déjenme un poderosísimo like se los voy a agradecer bastante también los invito a que se suscriban al canal y den click a la campanita para que les llegue una notificación cada que haya un video nuevo muchas gracias por haber visto este video que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!